¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentran excelentemente bien. Hoy les traigo un monitor de la marca Ocelot. Recordemos que Ocelot es una chita y dice Ocelot Gaming. Todo lo que ustedes compren de Ocelot es bueno, bonito y barato. Así prácticamente, ¿no? Es una marca gaming económica muy accesible, de muy buenos productos, de muy buena calidad. Este es un monitor gamer que el modelo es OMC27 y tiene ciertas características que lo hacen especial. Primero que nada es curvo. Eso está muy padre, 27 pulgadas. A mí se me hacen excelentes para jugar. A veces puedes tener un monitor súper grande y no te concentras tanto porque como que tu ángulo de visión cambia. Aquí son 27, tu ángulo de visión siempre va a estar fija y perfecto hacia el monitor. Brillo 250 y contraste 3000 sobre 1. Hay algo que tiene muy padre este monitor que pocos monitores del mercado lo tienen y es esto, 240 Hz. O sea, realmente pocos monitores tienen 240 Hz. Este lo tiene y aparte es súper económico. Ronda sobre 3500 a 4000 pesos mexicanos por 240 Hz, por 27 pulgadas, por Full HD. Creo que no le hace falta nada. Se me hace muy padre. El consumo de energía pues es nada. 40 watts es una nada. O sea, realmente puedes tenerlo jugando, bueno no, hasta para trabajar pues, pero hablemos de que estamos jugando. Pues si juegas 3, 4 horas diarias pues realmente no tiene un consumo tan, tan grande, ¿no? Que pues al final del día creo que el consumo de energía a veces ni nos llama la atención. Lo que nos llama la atención es curvatura, Full HD y pues 240 Hz. Y pues el diseño vamos a conocerlo inmediatamente. Vamos a abrirlo a ver qué tal está. Esto es lo que incluye el monitor y primero que nada pues una base, una base de metal, es de metal, muy clásica. Simplemente es una, pues una que, una semi-B, ¿no? Una B, parece una B. ¿Qué más podemos ver? La otra base, la que va digamos, bueno, eso se le llama como brazo pues, el brazo del monitor. Y esta se me hace más padre pues, esta también es de metal y esto que está delgado se me hace padre pues que no se vea una base gorda, ¿no? Digamos en este caso, ¿no? Que se vea pues como gamer pues, o sea, tiene que dar como tipo, como si fuera deportividad, ¿no? O sea, muy delgado, de metal, buenos materiales. El eliminador pues es lo que les comento, les decía hace rato que eran este 40 watts, pero a la hora de echarlo a andar, miren, gasta 12 voltios, 4 amperes. Es como si conectaras una laptop, viene con cable HDMI, ojo, hay algo súper importante que yo les quiero decir, que para que nos dé los 240 Hz, lo recomendable es que lo conectes a DisplayPort. Porque el DisplayPort tiene mejor tasa de refresco, tiene mejor transferencia de datos y pues es lo correcto. Aquí sí me haya gustado que viniera con el HDMI, digo con el DisplayPort, pero pues al final del día lo podemos conseguir. Vamos a abrirlo un poquito mejor para verlo bien. Y pues ya tenemos aquí el monitor, se siente de plástico, de calidad, pues no, alta, ¿verdad? Ni tampoco baja, pero no se siente una calidad así premium. Recordemos lo que les dije al principio, Ocelot no te va a vender cosas de muy alta calidad, pero sí muy buenas, ¿me entienden? O sea, puedes ahorrar mucha lana y disfrutar de productos de línea, de productos top, con muy poco dinero, gracias a la marca Ocelot. Este es un contorno semitransparente que no prende, parece como si tuviera LED, pero no, realmente no prende. Aquí simplemente va la base. Incluso, miren, ojo, van a ocupar un desarmador porque sí lleva un tornillito. Y esto también, la base aquí entra presión, pero esto es como por si lo deseas colgar. Estos cuatro tornillos, estas cuatro rosquitas es por si lo deseas colgar. Por la parte de aquí abajo vemos lo que es la conectividad, dos DisplayPort, dos HDMI, se me hace muchísimo. Digo, qué bueno que los traigan, no sé si podamos conectar cuatro monitores, creo que lo más seguro es que sí, conectas cuatro de uno a otro y ya va saliendo el video, ¿no? Está muy padre, pues. La energía y una salida de audio, no incluye bocinas. Ahí sí, tienen muchas marcas, ya no, le están poniendo bocinas, yo siento que unas bocinitas no les cuesta nada y es un plus para lo que son los monitores. Este, de este lado vemos lo que son los botones, están muy padres, muy bien hechos, un clic sencillo. Y es para que controles, en dado caso, pues el volumen, que tú le conectas aquí unas bocinas, pues puedes conectar por medio de estos del volumen. Puedes poner el input, o sea, la salida, ya sé si es HDMI o DisplayPort. Y también puedes configurar como brillo, contraste, color, tipo de juego, ¿no? O sea, digamos, lo puedes poner en cine, modo cine, modo juego, modo RPG, modo oficina y eso hace que también te ayude para tu vista. La curvatura, vamos a ver qué tal está. Aquí está. La curvatura no es tan pronunciada, eso a mí, la verdad, me encanta, o sea, no me gustan tan, tan curvos. A veces, este, yo siento que, que, que al final del día nomás te venden la curvatura, esa es la verdad, ¿no? O sea, nomás te venden la curvatura y cuando la curvatura no es tan pronunciada, pues también me hace, me hace entender o me hace saber que tengo un mejor campo de visión. Por ejemplo, yo aquí estoy y alcanzo a ver la, no veo aquí la pantalla, pero sí veo el otro lado, ¿no? Entonces no está tan pronunciada como un, como un Odyssey, que pues al final del día, pues también se ven súper padres, ¿no? O sea, para mí simplemente no me gustan tan curvos, me gustan curvos, pero no tan curvos. ¿Qué más tiene este monitor? En la parte de enfrente vemos lo que son las opciones, ¿no? El power, yo siempre le digo a mis clientes, cada vez que te dejas de trabajar con tu computadora, apaga tu monitor. Mucha gente ahí lo deja en reposo y no pasa nada, pero pues yo prefiero decirles que lo apaguen. El marco muy tradicional, ya muy tradicional de los monitores, de cualquier tipo de monitor, ¿no? Un marco súper delgadito y con la pantalla casi, casi al ras, ¿no? O sea, no tiene nada de especial en ese aspecto. Aquí lo especial, lo que nos está vendiendo Ocelot, pues es definitivamente los 244 Hz, que a mí se va a hacer padrísimo. Este, a ver, 244, 240, porque la van a decir, me corre a 240, no a 244. Ah, mira, ahí está, 240. Esa 240 Hz, eso es lo que realmente nos vende Ocelot, esa tasa de refresco. Y ojo, algo muy importante, y yo les digo a mis clientes, no porque el monitor tenga la capacidad, significa que todos los juegos te van a correr a esos Hz, o sea, también tienes que tener tu 4060, tu 4070, tu 3080, para que los juegos te corran a esos Hz, ¿no? Lo que sí tiene de ventaja y que tiene menos pierde es que, gracias a que es Full HD, pues vas a correr más con la opción de que todos los juegos te corran a mayor Hz, ¿no? Y sí, sí se le siente, pues así se ve muy padre realmente cuando ves esos juegos a esa tasa de refresco. Y muchos juegos ahora te vas a configuración y ahí te dice a cuántos Hz corre, o sea, digamos, puedes estarlo como checando al momento, ¿no? Que además tiene los plásticos de los laterales, pues también se sienten un poquito, pues, X, ¿verdad? Digamos, no les quiero decir corrientes porque no es así, pero no se sienten de una calidad tan premium, ¿no? Pero pues, como les comento, esta marca lo que quiero hacer es que disfrutemos de productos buenos, de cosas que nos dan las marcas premium a precios accesibles. A mí me encanta, la verdad me encanta Ocelot, se lo están sacando cosas muy padres. Y pues aquí tenemos este gabinete modelo OMC 27, 27 pulgaditas. Bueno amigos, espero se la sigan pasando excelentemente bien y hasta la próxima.